Vivencias Mano a mano y sin diván La columna de Jorge Schneiderman En Vivencias Y ya estamos con el licenciado Jorge Schneiderman En su columna, mano a mano y sin diván Para hablar del rol de psicólogo Más allá del consultorio Un rol que ha sido históricamente Motivo de análisis De debate Dentro y fuera de los límites De su disciplina Y además que con el correr de los años El rol del psicólogo Ha tomado un protagonismo De vital importancia En nuestro diario vivir Y todo esto vamos a estar hablando Con el licenciado Schneiderman Muy bienvenido Jorge Un gusto Un tema candente Y un tema tan interesante El que has, como todos los martes Elegido para hoy Bueno, un gustazo Andrea Realmente volver a charlar contigo Y con la audiencia de la Tresca Y bueno, sí, es un tema Un tema muy interesante Y como vos bien decís La función del psicólogo Su rol ha sido temporalmente Motivo de análisis Y profundo debate Dentro y fuera de los límites De la propia disciplina O sea Desde el mismísimo momento En que el hombre comenzó A interpelarse Acerca de la naturaleza del alma Intentando de ese modo Echar luz sobre los orígenes de la vida Y desentrayar el sentido De sus propios avatares existenciales Bueno, diferentes modelos epistemológicos Fueron, digamos Sucediéndose en el tiempo Y de esa manera Ensanchando los horizontes De esa disciplina Que es relativamente joven Pero que está vigorosamente Enlazada, Andrea Al frondoso árbol de la filosofía La madre de todas las ciencias De alguna manera Esa relación Yo creo que es la que Le ha abierto O la ha aproximado tanto A lo humano A lo que tiene que ver Con el individuo O sea Es parte de la profesión Desde luego Pero la ha humanizado tanto En el correr de estos años Porque Es bien cierto que Ya Es muy común Escuchar a alguien decir Que va a terapia Alguien Te digo ahora ¿No? En estos últimos años Pero si nos remontamos A 20, 30 años atrás No irá tan frecuente Sí, sí, sí Un poco Por lo que significaba El estigma ¿No? O sea Todo lo que Lo relativo a la mente Todo lo que tuviera que ver Con cierto nivel De inestabilidad emocional Era asociado Digamos Como Algo Este Estigmatizante O sea Algo inhabilitante Para poder desarrollar Adecuadamente Una vida de relación A nivel familiar Social En fin Yo creo que Es bueno Es bueno Analizar también Las cosas Como siempre hacemos En mano a mano Y sin diván Andrea Un poco El origen ¿No? ¿Cómo ¿Cómo va avanzando En el tiempo? ¿Cómo se va posicionando El psicólogo Hasta llegar A hoy A esta circunstancia En que nos hallamos La pandemia Y yo creo que Estaría bueno Y retrotarnos Un poco A lo que fue La creación En 1879 Del primer laboratorio De psicología En Leipzig Alemania A instancias De un Conocimiento Y Alemán Bueno Bueno Podríamos decir Que hemos Inicio de los tiempos De la psicología Bueno El paulatino Surgimiento De diferentes corrientes Como el funcionalismo El análisis El conductismo La que está El humanismo El psicodrama Cognitivismo Etcétera ¿No? O sea Todas ellas Todas ellas Corrientes Aplicadas al estudio De los procesos rectores De la vida anímica Ahora Avanzado Del siglo XX ¿No? El progresivo Desarrollo De diferentes especialidades Como La psicología social Laboral Educacional Forense Etcétera Extendería Las posibilidades De inserción Del psicólogo Hacia otros ámbitos Y la oportunidad De establecer Un enriquecedor Diálogo Con otras disciplinas Del espectro científico Ahora bien Andrea Y aquí nuestra pregunta En cuanto A ¿Qué pasa Con el rol Del psicólogo? ¿Qué pasa Con ese encorsetamiento En cuanto A O el acotamiento Que generan Las paredes Del consultorio De la institución? Entonces Podríamos plantearnos ¿No? Digamos El marco de acción Del psicólogo Nos podríamos preguntar ¿Se reduce? ¿Cuál es? Claro 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 Exacto ¿Cuál es? ¿Se reduce Estrictamente A la tarea clínica O institucional? Entiendo Que no Creo que En tanto Agente vehiculizador De salud Andrea Debe ser Un actor social Comprometido Con los destinos De su comunidad Y por ende ¿No? Consustanciarse Con la realidad Y promover La generación De ciencia Colectiva A través De la Psicoeducación ¿No? Ello Contribuirá A mi modo De ver En ese sentido No tengo duda A la construcción De sociedades Más solidarias Y abiertas A la comprensión Justamente De las peripecias Emocionales De quienes Las integran ¿No? Claro Y qué mejor Que en estos momentos Jorge Que estamos viviendo Momentos tan difíciles Que creo que Los psicólogos Son parte fundamental Como bien decís tú Con diferentes También Profesionales Trabajar en forma Conjunta Colectiva Con educadores Con médicos Con asistentes Sociales Sociólogos Intentando Ver qué es lo que Está pasando ¿No? Generar esa conciencia Como bien señalás Tú Colectiva Exactamente Andrea O sea En este contexto De pandemia Creo que han salido A relucir Un montón De valores Y un montón De elementos Que tienen que ver Con el Ponerse Al hombro De la causa Social ¿No? Hemos visto Redes Sociales Reales Y virtuales Que han salido Al encuentro De aquellos Con ciudadanos Que evidentemente Se hallan En un alto Digamos Grado de vulnerabilidad Y es importante ¿No? Comprender A cada individuo Como un ser En situación Como un hijo De su tiempo Y de las coordenadas Sociohistóricas Que atraviesan Su circunstancia vital Por lo tanto Hay que salir De esa rígida Posición Y promover Lo que En cierto modo Consagró La ley orgánica De la universidad De la república Ya por 1958 En tanto Que los fines Serían La docencia La investigación Pero la extensión ¿Qué es la extensión? La extensión Principio Axial De la ley orgánica De la universidad De la república Promueve El acercamiento A la comunidad Ir Llevar En este caso La psicología A la comunidad Para poder entender De qué manera Debemos Generar modelos De intervención No podemos Aplicar modelos Estandarizados Procedentes De otras latitudes Muy eficaces De repente En su contexto Debemos A venirnos A lo que es la realidad A la demanda De la gente A lo que requiere Nuestra gente Cosa que yo recuerdo Que allá Por los años 60 El profesor Carrasco Trabajó Intensamente En lo que se llamaban Las misiones Sociopedagógicas Ir al interior Ir al Uruguay Profundo Embarrarse Adentrarse En aquellos ámbitos Donde ni noticias Se tenía De lo que es La psicología O Alguna manera De poder Intervenir Sobre los conflictos De Etiología emocional Había que acercar Con las herramientas Que se disponían Y tratando De llevar A un Lenguaje Coloquial La importancia De poder Ponerle palabras A las emociones Y en ese sentido Creo que se sustancia El concepto De la psicoeducación Aplicable a este Tiempo de pandemia Vale decir Andrea Promover Difundir Aquellos elementos Que nos permitan Detectar En el prójimo En el otro Señales Que de repente Dan muestra De estados De ánimo Que pueden conducir A situaciones Complejas Depresión Personas De repente Que están Transitando Por un momento Haciado De su existencia Y bueno Creo que Debemos Promover Digamos Formas De leer Lo que le pasa Al prójimo Desde la perspectiva Emocional Y más que interesante Jorge Tenemos que hacer Una breve pausa Pero analizando Esta nueva normalidad Que estamos viviendo Todos Y creo que Es un gran desafío Para el rol Del psicólogo Y para tantos Otros profesionales Que se están Que están Trabajando Diariamente Intentando Contribuir Como bien Estaba señalando Y ayudar Para dar opciones Para salir A flote En esta nueva realidad Que no es nada fácil Y si Seguimos Analizando Ese rol Del psicólogo Más allá De esas paredes A las que Hace muchísimo Tiene muchísimo Trabajo Pero Más allá De esas paredes Yo creo que Tú a través De tu columna También Diariamente Nos estás mostrando Que el rol Del psicólogo Está mucho más allá Y lo haces Martes a martes Pero vamos a seguir Analizando Si te parece Hacemos una brevísima pausa Y continuamos Aquí junto Al licenciado Jorge Schneiderman En su columna Mano a mano Y sin diván En vivencias Mano a mano Y sin diván La columna De Jorge Schneiderman En vivencias Continuamos Continuamos Junto al licenciado Jorge Schneiderman En su columna Mano a mano Y sin diván Analizando El rol Del psicólogo Más allá De lo que puede ser El consultorio Nos fuimos A la pausa Jorge Y estábamos viendo En esta nueva Normalidad Que estamos Enfrentando La humanidad Entera El rol Del psicólogo Creo que Te lo decía Que importante No solo Tú tienes Muchos pacientes Particulares Que atiendes Pero digo Creo que Desde esta columna Este mano a mano Y sin diván Creo que es parte Del ejemplo De lo que es El rol Del psicólogo Lo que venías diciendo En la extensión En eso que explicabas De la ley orgánica De la universidad De la república Como el rol Del psicólogo Atando un poquito Con lo que Tú venías diciendo Exactamente Andrea Un poco Retomando Lo que habíamos Dicho En el bloque Anterior O sea La aplicación De modelos Estandarizados Nos aleja De una comprensión Profunda De la realidad Del paciente La misma Y claro Está Se sustancia En su historia Su circunstancia Familiar Y social Y entre otras cosas Y comprender Su aquí Y su ahora Como está pasando Ahora en tiempos De pandemia ¿Verdad? A veces Debemos Ampliar Un poco Los horizontes De nuestra Intervención Y Promover Apelar A otras herramientas Que de repente Tradicionalmente No formaban Parte De nuestro Bade Make-up Instrumental Hoy por hoy Andrea La internet Las redes Bien utilizadas Se han Convertido Como solemos Decir En un enorme Aulario ¿No? Donde podemos Promover Esa Psicoeducación Donde podemos Promover Tantas cosas Obviamente Pero en el caso De la psicología Apuntar A la difusión De Conocimiento Establecer Redes De contención Incluso Como ha sucedido En estos Dos tiempos ¿Qué cuento? Mira Ha sido intensísimo El nivel De diálogo Que he establecido Con gente Amiga Con gente Que sigue Vivencias Desde mano Maris Indivan Con gente Con quienes Estoy vinculado Académicamente En distintas partes Del mundo Lo que La importancia Que ha cobrado Justamente Las redes Sociales Como espacio De contención Ha habido Mucha angustia Hay mucha angustia En estos tiempos La incertidumbre Nos agobia Y evidentemente No No vamos A Digamos A solucionar A resolver Los problemas De las personas Pero sí Darles ese Marco Continentador Que permita De repente Encausar Esa angustia Digamos Encausarse Hacia la búsqueda De espacios Donde poder Trabajar Esa angustia Y no me refiero Meramente Al plano Terapéutico Psicoterapéutico Sino El poder Urdir En tramados De contención Y todo eso Surge De la iniciativa De No solo De nuestra parte Sino de tantos Profesionales Que han En estos tiempos Han abierto Sus oídos Su escucha Hacia una Realidad Incontrastable Hemos dicho En columnas Anteriores Que debemos Proceder En clave Colectiva Y creo que El aporte De la psicología En tal sentido Ha sido Muy importante Yo veo Con gran Beneplácito Tanto aquí Como en el exterior La difusión De contenidos Colegas Dentro De distintas Especialidades Apelando A su caudal De conocimiento Bueno Promoviendo Debates Intercambios Para poder Aproximar A las personas Más angustiadas A una situación De mayor confort Andrea No hay que olvidar Que justamente Los más vulnerables En esta pandemia Son las personas Que de alguna manera Ya tenían Algún problema Depresivo Algún problema De angustia De estrés O sea Alguna patología Que ya estaba afectando Pero que con La llegada De la pandemia Posiblemente Todo eso Haya recrudecido Sin lugar a dudas O sea Eran terrenos Que Personas que transitaban Sobre terrenos Que evidentemente Este tipo De circunstancia Termina Generando Sobre todo Mucha angustia Y Ojo La depresión También Es un tema No menor Que hay que Tratar De Justamente Observar Con detenimiento Y creo Que la herramienta De la Psicoeducación Más allá Trascendiendo un poco Lo que es el plano De esta pandemia Debe ser aplicada También A otras áreas ¿Cuántas veces Andrea En el programa Hemos hablado De Bueno Del Preocupante Índice de suicidios Que nos agobia Acá en el Uruguay Cuando hablamos De Lo que pasa Tanto a nivel De los jóvenes Como de los adultos Mayores Con el tema Del suicidio ¿Qué pasa Con la depresión? No nos olvidemos Que el 90% De las personas Que se suicidan Bueno Padecen depresión ¿No? Entonces Creo que Debemos Aplicar Esta herramienta Para poder Difundir Para poder Sacar Un poco De las sombras Temas por ahí Bastante tabú También El tema Del Mobbing Del bullying La psicoeducación Es una herramienta Fundamental Justamente Para difundir Cuáles son Las deleterias Consecuencias Que pueden Aparejar Bromas O De repente Esa hostilidad Que se genera Habitualmente En centros Educativos En espacios Laborales Alertar Difundir De que Una cosa Esa es la broma Una cosa Es reírnos Con el otro Otra cosa Es reírnos Del otro Y bueno Lo que implica En ese caso Establecer Respetuosos Vínculos Respetuosas Relaciones De alteridad Andrea Si te parece Jorge Mira Tengo un mensajito Para compartir Y ya nos vamos A la pausa Pero después De la pausa Me gustaría Retomar Esto que estás Hablando De la psicoeducación Como A quiénes Va dirigida Cómo La llevan A cabo En qué Instituciones En qué lugares Es apropiado Aplicarla Porque creo Que eso De ejemplificar Esto que estás Diciendo Pero antes De irnos a la pausa Quisiera compartir Un mensaje Para ti Que acá nos dicen Buenas tardes André Jorge A nosotros Nuestro psicólogo Nos ha ayudado Con el tema De una enfermedad Familiar Que nos tiene Muy mal A todos Pero hemos aprendido A convivir Con el problema Sin perder La cabeza Al reaccionar Su apoyo Junto al médico Tratante Ha sido Imprescindible Es muy bueno El programa Y nos manda Saludos Nicolás Pero qué interesante Lo que dice Nicolás O sea La importancia Del núcleo familiar Como espacio De contención Como pilar De sustentación Justamente De todo Proceso Terapéutico Y bueno Qué importante Es la valoración Del rol Del profesional Como agente De curizador De salud Eso es realmente Muy interesante Lo que dice Nicolás Le mandamos un saludo A Nicolás Y le agradecemos Por supuesto Y nos vamos a la pausa Jorge Si te parece Luego de la pausa Analizamos Dentro del rol Del psicólogo Estas herramientas Psicoeducativas Dónde aplicarlas Cómo aplicarlas A quiénes Dirigirlas Porque es muy importante Saber todo esto Para poder Entender más Entonces El rol del psicólogo Más allá De la consulta Así es una breve pausa Y continuamos Luego de la pausa Con el licenciado Jorge Schneiderman Aquí en Videncias Continuamos Jorge Nos fuimos a la pausa Yo te preguntaba Para ahondar En el rol del psicólogo En estas herramientas De psicoeducación Tan necesarias E importantes Pero antes de seguir Con esto Hay una pregunta Que creo que Está enrabada Que viene de un oyente Que tiene que ver Con esto Que yo te preguntaba Y quiero que ya De paso le contestes Y podamos enrabarlo Con la pregunta Adela de Buceo Nos dice Si me apaga el celular Acá Dice Buenas tardes Quisiera preguntar ¿Qué modelos De intervención Piensa Que tendrá El psicólogo La nueva normalidad Nos da las gracias Y nos manda saludos Adela de Buceo Gracias Adela Bueno Le podemos decir Adela Yo desde la experiencia Personal Mirá Reconozco Que años atrás Cuando Irrumpieron Todos estos dispositivos Digitales Que permitían De repente Establecer Procesos Desarrollar Mejor dicho Procesos Psicoterapéuticos Online Yo me manifesté Bastante reticente En tanto Entiendo Que Bueno Hay aspectos Que hacen A la relación Profesional Paciente Que Escapan A través De una pantalla O sea Que No La pantalla Que la tecnología No nos permite De repente Constatar Aspectos Que tienen Que ver Con Lo paraverbal Lo no verbal Un poco También La gestualidad Que se diluye Un poco A través De lo que es La pantalla No obstante Lo cual Creo que Del mismo modo Que La pandemia Impuso El teletrabajo En principio Como un paliativo Y fue demostrando Con el tiempo Que Bueno Que había un montón De situaciones En que podría Hacer una herramienta De primer orden Más que un paliativo Yo creo que También A muchos Profesionales Nos ha caído La ficha Como se suele decir Ahora En cuanto a la importancia De incorporar El teletrabajo O sea Poder Establecer Digamos Este Desarrollar Procesos terapéuticos A través De internet Y que De repente Puede Permitir A muchísima Gente Que Por temas De distancia Por temas De Digamos Algún impedimento Físico Bueno Que pueden Acceder De todas maneras A lo que es Una psicoterapia Creo que En ese sentido Dentro de las cosas Positivas Podemos ver Que no solo A nivel Psicoterapéutico Sino que Como decíamos Hace un rato El psicólogo Ha podido intervenir Vía Zoom Vía Google Meet Que se yo Y todas las Plataformas existentes Ha podido intervenir En foros En instancias A nivel periodístico O a nivel Académico Para poder Difundir un poco La importancia Del manejo De todos estos Elementos Que hacen Al saber Psicológico ¿No? Y entiendo En cuanto Perdón Que esto es Pertinente A lo que estabas Diciendo A las consultas Que han sido Sustituidas Las consultas Vía pantalla A las consultas Este Cara a cara ¿Son de la De la misma Duración O O difieren En algo? No Obviamente Obviamente Lo que cambia De lo que Llamamos El encuadre O sea El encuadre En un proceso Terapéutico Son esas Variables Que se mantienen Fijas O sea El horario El lugar Este Que se yo El tipo De Digamos Las pautas Formales Que hacen A A la Terapia Todo eso Se mantiene Obviamente Lo que cambia Claro está Es Que Se sustituye Lo presencial Por lo virtual Reitero Hay aspectos Que hacen A sus aspectos Quinésicos A la postura De la persona Cosas de la mímica Facial Que nos dicen Muchas cosas De repente Pueden diluirse A través de la pantalla No obstante Lo cual Es muy importante Es muy importante Esta herramienta Pero quisiera Retomar un poco Tu pregunta Al final Nos fuimos Con la psicoeducación Sí 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 ¿A quién va dirigida? ¿Cómo se la llevan a cabo? Claro Entiendo que La psicoeducación Debe empezar En las etapas Más tempranas Del proceso Digamos De desarrollo Del individuo Tanto en el seno familiar Andrea Como en el ámbito Institucional Y Porque Hay una cuestión Que queda muy clara Ya Freud Lo dijo En su momento Habló acerca De la importancia De los primeros Siete años De la vida Del individuo Para incorporar Infinidad de elementos Que habrán De favorecer Su desarrollo Personal Y bueno Esos años Son fundamentales Para consolidar Saludables Formas De relacionamiento Creo que El rol Del psicólogo En las instituciones Educativas Como mero Psicodiagnosticador O coordinador De actividades Creo que Debe Dar paso Justamente Al rol Del difusor Del divulgador Que involucre Justamente Para que se pueda Retroalimentar Ese proceso Educativo Entre la institución Y la familia Generando espacios De formación Para padres También Obviamente Trabajando Con los niños Pero creo que Esa es la forma De Convertir Digamos Ese ámbito En una manera De desarrollar Maneras diferentes De enfrentar Situaciones Que pueden ser Vinculadas Que se yo A circunstancias Familiares A procesos Individuales De los niños La angustia Que puede Sobrevenir De repente En estos momentos Exactamente Entonces Creo que Es una herramienta A aplicar Pero trascendiendo Lo que es la institución Educativa O sea Más allá Más allá De lo que es La escuela El liceo Creo que Todo el Espectro Disciplinar Científico Está en un Debe Importante Con lo que es La incorporación Del saber Psicológico Si bien Podemos hablar Desde hace Muchas décadas De lo que es La psicología Médica O sea Ese rol Ese psicólogo Especializado O sea Que trabaja En el ámbito Hospitalario O con pacientes Que están Transitando Por situaciones Por dificultades De su salud Y que por lo tanto Es una especie Como de espacio De contención Lo que le proporciona Ese profesional Creo que En la formación De los médicos Por ejemplo Hay veces Que queda demostrada Una carencia total De elementos Que permitan Establecer Más allá De su saber Estrictamente médico Lo que es Estar frente A un otro Que sufre Y creo que En todos los ámbitos Dejar de ver Al otro Como Como un ente Como algo Digamos Como un Número Como un Paciente Como un afiliado Más Y empezar a ver A las personas Como tales ¿No? Yo creo que Eso sería Más que Más que Importante ¿No? Porque Yo entiendo Que vale Insistir Andrea En la Transdisciplinariedad Como modelo De intervención Que opere Entre A través Y más allá De lo disciplinario ¿No? Tomando en consideración Digamos La relevancia De trabajar Con el paciente Y no para el paciente Darle un lugar Y para darle un lugar Al paciente Sobre todo En el ámbito Médico Hay que Darle Darle Simplemente Portador De una enfermedad O de un cuadro Específico Más allá De los síntomas Hay que entender Al otro Como un individuo Que evidentemente Necesita Muchas veces Incluso Antes que la propia Medicación La contención Lo que implica El peso Que tiene la palabra Del profesional Por lo tanto Sería dotar Al médico En el caso específico De la medicina De una herramienta Fundamental Para poder Tener Un poder De llegada mayor Hacia el paciente Para lograr Por supuesto Un mayor nivel De adhesión También Al tratamiento Hay personas Que escapan De determinados Ámbitos Hospitalarios O dentro De la consulta Particular Porque se sienten Muchas veces Como denustados Agraviados O ninguneados Y creo que Eso sería Muy pero muy Importante Y de ahí Podemos Digamos Trasladar Estos conceptos A otras áreas Del espectro Profesional Por supuesto Jorge Ha sido Un inmenso Placer Escucharte Compartir Este rol Del psicólogo Más allá Del consultorio Porque creo que Eres un ejemplo De esto que estás diciendo Y bueno Quedó Puesto En palabras Lo que haces Martes a martes También Y compartes Con toda la audiencia Un placer Como todos los martes Bueno Igualmente Para mí Es un honor Realmente Poder Formar parte De este equipo Y por supuesto Establecer Digamos Establecer Este diálogo Manal Con la audiencia Que bueno Para mí En lo personal Es muy gratificante Y creo que Nos da fuerza A todos Para continuar Insistiendo En este lindo Camino De la divulgación Les mando Les mando un abrazo A todos Muchísimas gracias Jorge Me uno a tus palabras Y también Las hago extensivas Y las retribuyo Y hacemos Te estamos encontrando Entonces nos reencontramos El próximo martes Muchísimas gracias Así será Muchas gracias Hacemos una breve pausa Vivencias